Y Daniela que está en la ex ESMA en una muestra que se llama Todas las mujeres presentes que realizaron en el marco de los 11 años que se han cumplido del secuestro de Marita Verón y está ahí Dani Nirenberg. ¿Cómo estás Dani? ¿Todo bien? Hola Carla, hola Nico, buenas tardes a todos. Así como ustedes lo dijeron, nosotros estamos bien. Obviamente el marco en donde estamos nos llama o nos invita a la memoria, a la reflexión porque estamos justamente en el espacio de memoria y derechos humanos en lo que era la ex ESMA, un espacio que desde hace un tiempo ya por suerte largo está destinado a recordar, justamente a hacer memoria por la verdad y la justicia principalmente de los desaparecidos durante la dictadura militar pero de algún tiempo hacia adelante, el 24 de abril, se inaugura aquí en la ex ESMA una muestra que es como vos bien dijiste Carla, todas las mujeres presentes que invita un poco a hacer memoria, a concientizar acerca de las desaparecidas casi todas mujeres, o al menos en esta muestra por supuesto de víctimas por abuso sexual, de la trata de personas algo que no se habla, a lo mejor tanto como se debería pero que en todo el país a lo largo y a lo ancho existe y que es fundamental hacer memoria, recordar y entender de qué se trata para concientizar y ayudar a que la justicia cada vez actúe mejor y más por todas estas víctimas vamos a estar hablando con Adriana Lewy que es curadora de esta muestra aquí en la ex ESMA y vamos a estar hablando con un representante de derechos humanos del espacio de memoria de aquí de donde nos encontramos obviamente en el piso sé que también va a haber un Skype con familiares desde víctimas de estas mujeres que son 11 11 mujeres que están retratadas con sus historias y sus fotos aquí en este espacio que brindó la ex ESMA para recordarlas para hablar de la memoria, de la justicia y de la verdad de estas 11 mujeres que representan a todas las que faltan y que son de gran importancia para nosotros y deberían serlo para todos para que se haga justicia en nuestro país por todas esas víctimas desaparecidas así que aquí estamos chicos, un momento de reflexión en vivo en Argentina seguramente tendremos desde aquí, desde la ex ESMA